oración de la mañana señor en el silencio de este día que nace vengo a pedirte paz sabiduría y fuerza hoy quiero mirar el mundo con los ojos llenos de amor ser paciente y comprensivo suave y bueno ver detrás de las apariencias de tus hijos como los ves tú mismo para que de esta manera pueda apreciar la bondad de cada uno cierra mis oídos a toda murmuración guarda mi lengua de toda malcisencia que sólo los pensamientos le bendigan y permanezcan en mí quiero ser también intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia revísteme de tu bondad señor y haz que durante este día yo pueda reflejar tu amor señor dios todopoderoso te doy gracias porque en este nuevo día ya con este nuevo amanecer tengo la oportunidad de acercarme más a ti y de servir mejor a los demás gracias te doy por mi familia mis allegados y todas las cosas que ya has puesto frente a mí para mi bien santifica los alimentos que en el día de hoy voy a consumir el aire líquidos y todo lo que me haga provecho hoy y siempre amén